Música Desde tiempos remotos, las festividades y celebraciones religiosas conservan en estas comunidades características especiales ligadas a la espiritualidad y la energía con condimentos legados de rituales incaicos y preincaicos. Estos pueblos collas conservan casi intacto ese acervo cultural. Las fiestas en las comunidades son indispensables, más allá de lo que vos decís, que es la distracción como para despejarse de las cosas que hacen los diarios. También tenemos en cuenta que lo hacen también por una cuestión de energía, ¿no es cierto? Porque estar, claro, de espiritualidad y esas cosas, ¿no es cierto? Tenemos fechas muy importantes dentro de las comunidades que se respetan de la época prehispánica que son, por ejemplo, la fiesta de la Pachamama, que es en agosto, otra festividad muy importante, el carnaval, que son también de épocas prehispánicas, que se festejan en las comunidades. Después cada comunidad tiene una fecha ya fija, digamos, que eso sí ya viene con la colonización, con la evangelización, que es tener un santo, que es tener su patrono en cada comunidad, ¿no es cierto? En ciertas fechas, por ejemplo, Pueblo Viejo tiene la Virgen de Fátima, que es en mayo, entonces ahí se hace también esa fiesta, y así con cada una de las comunidades, tiene su patrono, que es un santo, y en esa fecha se hace una festividad, y ahí participamos todos, justamente cantando copla, bailando con diferentes instrumentos, caja, quena, el kencho, anata, de acuerdo a la época del año. Cuando decimos que esta es la Argentina profunda, es porque aquí los aspectos culturales se conservan como hace más de 300 años, entre ellos, la lengua original. El tema de la lengua, bueno, por un lado, primero, hacer una corrección, que no es lengua quechua, sino el quechua es la cultura, la lengua es runasimi, y bueno, es una de las lenguas que estoy justamente estudiando en este profesorado, conjuntamente con el guaraní, bueno, que el guaraní en realidad pertenece a una zona más de yungas, aquí en sí no hablamos guaraní, pero bueno, es para tener una salida laboral. El tema de la educación en este caso es muy importante, yo diría no rescatar, sino que revalorizar lo que tenemos. En el caso de la lengua, sobre todo en estas comunidades así alejadas, se habla, se habla, pero no fluidamente, quizás palabras sueltas, frases, que son en esa lengua, en el runasimi. Cuando uno llega a la escuela, antes de que se haga la reforma de la ley educacional, te corregían todo el tiempo que estabas hablando mal, pero en realidad para nosotros estamos hablando bien, por ejemplo, por darte un ejemplo, es venido que pio mis útiles, y entonces la maestra te decía, no, no se dice que pio, en todo caso se dice cargar los útiles, entonces había esa cierta corrección. Hoy en día, en este profesorado por ejemplo, ya salieron dos promociones, que están trabajando ya en algunas escuelas, y bueno, justamente la idea es revalorizar esas cosas, que no se pierda, que se revalorice, y las cosas que se están perdiendo, sí, tratar de rescatarlas, pero teniendo en cuenta el contexto, este contexto a donde nosotros estamos, o sea, no salirse de eso, y no imponer otra lengua que no es la nuestra, ¿no es cierto? Entonces, que esas cosas se mantengan, y creo que la mejor manera, es justamente inculcarle a los más pequeñitos, ¿sí? para que no se pierdan, entonces tratar de hacerles entender a los más chicos, que no es así, y que en realidad lo que nosotros tenemos, es algo muchísimo más rico, ¿sí? poder hablar en nuestra lengua, cantar coplas, ir a una fiesta y cantar coplas, participar, participar en la siembra, participar en la cosecha, que no es nada malo, que es algo nuestro, y que es, en realidad, lo sentimos, lo pensamos de esa manera. Finalmente le consultábamos a Alcides, acerca de cuáles son los ritmos folclóricos, los que se conservan en la región, y los instrumentos típicos con que se ejecutan. En las comunidades se sigue manteniendo lo que son las coplas, ¿no? Las coplas en diferentes épocas del año, se cantan en diferentes ritmos, que tendrían a ser las tonadas, cada comunidad tiene una tonada, esa tonada se respeta, pero a su vez también, de acuerdo a las épocas del año, ¿sí? son tonadas diferentes, son tonadas diferentes, se mantiene, se mantiene, en las comunidades lo mantienen los más, los más, los más, los más mayores, ¿no? Los más ancianitos, sobre todo, que les encantan las coplas, ¿no? Están esperando que llegue una fiesta para ir a cantar las coplas, ¿sí? Y hay instrumentos de verano e instrumentos de invierno. Instrumentos de verano e instrumentos de viento. Ahora, ojo, con esos, con cruzar esos instrumentos, ¿no? No, ay, nos engancha un abuelo que estamos tocando ponerle el aircension, esta época, que es época de invierno, y nos bajan seguramente, porque, digamos, está totalmente prohibido, cada instrumento, este, está relacionado a la época de, del año. Por ejemplo, en esta época se toca lo que es quena, la quena de tres notas, que justamente, el sonido mismo hace mucha referencia y es mucha similitud con el viento, ¿no es cierto? El aircension, por ejemplo, en verano, la alegría, eh, los animales, esa alegría representa el aircension. Ahora bien, la caja. La caja, sí, la podés utilizar durante todo el, todo el año, pero, dándole cierta afinidad de acuerdo a la época del año, eh, en época de invierno, en esta época, suena más hueco, generalmente, la charlera no se, no se la tensa para que suene, en cambio, en verano, sí, ¿sí? y también da ese sonido, esa cosa de alegría, ¿sí? Quizás en esta época no tanto. Más carnavalesco. Claro, en verano sí más carnavalesco. ¿Por qué? Porque también tenemos todo lo que a nosotros nos rodea, eh, todo verde, todo, o sea, es otro el ánimo también que se tiene. Más carnavalesco. Más carnavalesco.